Hola Insiders, mi nombre es Elanchi y bienvenidos una vez más al canal de Uran Insight Como escucharán un poco mi voz, estoy un poco enferma y en verdad este año me he enfermado mucho más que otros Nunca me he enfermado de la tos ni de la gripe y no entiendo qué pasó este año Ya estoy recuperándome poco a poco, pero si ven como que tengo algo aquí Es por lo que me sonó tanto la nariz que se me ha hecho una heridita ahí Así que por los curiosos o los que quieren preguntar ya saben por qué es Hace unos días, bueno el lunes pasado, les hice unas preguntas por los Insta Stories Diciéndoles qué les gustaría ver en el canal o cosas así Y bueno, muchos de ustedes me dijeron un room tour Si bien yo ya he hecho un room tour el año pasado, creo que en el mes de junio o julio De hecho hay cosas que han cambiado en mi cuarto, sobre todo la decoración Y bueno, y es por eso que ustedes me han ido pidiendo Y me pareció una buena idea hacerles como un room tour actualizado Así que si son de los que me pidieron este room tour por estos Insta Stories O les interesa ver cómo es la decoración de mi cuarto Acompáñenme a ver este video Al entrar a mi cuarto lo primero que podemos ver es este colgador de aquí Que es un colgador de sombreros donde pongo todo tipo de sombreros Como los de invierno, también los de verano Estos son los últimos que tirí en Shein que les conté Y por el otro lado podemos ver ese estante de acá Que es un estante que me mandé a hacer de zapatos Y en la parte de aquí, que como ven, se me salió el jalador No sé por qué, pero no lo volví a poner Porque no encontré, creo que bueno, igual que este o no sé qué pasó Pero bueno, en la parte de aquí guardo mis medias Y en la parte de acá son mis zapatos de verano como mis sandalias Y en la parte superior tenemos a esta gaviotita de acá Que es una gaviotita, que bueno, que me la regaló mi novio hace tiempo Y es una gaviotita supuestamente que da amor al hogar y todo eso Y arriba las tarjetitas, mis tarjetas de Urban Insight Aquí tenemos un lightbox que dice Welcome to Soul's Room Bueno, falta la S porque no había el apóstrofe Y en la parte de arriba tenemos las florcitas Este abanico de Christian Dior que me lo dieron en un evento Esta palabra love que está con unas luces súper bonitas Que me las regalaron en un intercambio de regalo una de mis amigas Y bueno, en este conejito que usualmente guardo dulces, chocolates o cosas así Pero bueno, cada vez que vienen invitados a mi cuarto se roban absolutamente todo Y bueno, unos chicles ahí que cuando voy de salida los como Esta vela que se fue derritiendo y me encantó como quedó el color rosado con este verde agua Este de aquí que es como un, es como si fuera un jar Pero en como, como losetita para poner ahí las joyitas o cosas así Y esta piñita también Y bueno, aquí son una de las cajitas que tengo Que bueno, de los regalitos que me han podido dar O de las joyas que me han podido comprar en Tiffany e Tooth Pero se ven súper bonitas en decoración En la parte de atrás de mi puerta cuelgo todas mis bufandas o joyeras Como ven con estos, con estos ganchitos acá que son súper prácticos Y bueno, me pareció perfecto el lugar porque como se ven algo desordenadas Es perfecto para que nadie lo vea Y bueno, en la parte de acá pongo mi bata que es de Hello Kitty Y bueno, es una bata de polar así que perfecto para las mañanas de invierno frías Bueno, así seguimos caminando Aquí está mi closet Que ahorita no se los voy a enseñar Porque planeo hacer un video mostrándoles mi closet tour Para que también muchos de ustedes me lo han pedido y quieren ver En verdad no tiene nada de extraordinario Pero bueno, si ustedes quieren ya saben que yo cumplo sus peticiones Y bueno, esta es una mesita de noche Como van a ver a lo largo del video Mi tipo de decoración es romántica O podríamos decirlo con bastantes antigüedades Y bueno, acá pueden ver este carrusel de aquí Que lo compré el año pasado me parece en Los Paqueín Este elefante que me lo regaló mi papá Saben que los elefantes siempre tienen que estar dando como que su potito a la puerta Para que traiga fortuna, riqueza a la casa Y bueno, ese pollito Esta pizarrita de acá que viene con su lapicero Esa pizarrita la compré en Estados Unidos Y una foto con mis mejores amigas del colegio Y como que me da marmoleada Y una foto de mi sobrino Al cual amo Y si, bueno, si me siguen a mí en mi cuenta personal de Instagram Siempre lo saco por ahí Esto de aquí que lo compré mi mamá hace mucho tiempo y lo peé Al momento que lo tocas da luz O al escucharse un sonido súper fuerte También prende su luz Bueno, este es el maletín de mi trabajo Donde guardo todas mis cosas Al frente de mi mesa de noche Pueden ver este estante de aquí Es un estante que es súper grande Antes tenía todo lleno de carteras Pero como he ido desalojando carteras Solamente me han quedado estos tres Y he aprovechado estos para poner jeans Pantalones, leggings Unos cuantos sweatshirts Y bueno, en la parte de abajo están mis faldas y shorts también Acá usualmente La cartera que está acá Es la cartera que he utilizado en el día O el día anterior Y bueno, esta cartera la utilicé el día anterior Y lo coloco con estos soportes de aquí Bueno, ese de ahí es de Hello Kitty Al costado del estante que les enseñé Y frente a mi cama Que ahorita les voy a mostrar Está este portacollares de aquí Donde guardo la mayoría de mis collares grandes Y al costado tenemos este parante Que también siempre me preguntan cuando lo han visto Y es un parante que lo compré en Saga hace un tiempo Donde cuelgo mis paraguas Y bueno, esta decoración que es tipo oro rosa Y en verdad en mi cuarto hay bastante Hay bastante de oro rosa y oro amarillo Y este conejito con su disfraz de unicornio Que lo compré hace un tiempo en Estados Unidos Bueno, es de la marca H&M Mi tocador igual también tiene un estilo Al de mi mesa de noche Este es de estilo vintage O estilo romántico Medio barroco Y acá pongo todas mis joyas Por ejemplo, mis anillos Como ven ahí Mis collares Mis aretes En realidad todo lo que es joyas En el otro lado Bueno, del tocador Tengo este cofrecito de aquí Esta donde pongo siempre una velita Ahí adentro Bueno, como ven Esta ya se acabó Pero son estas velitas Que siempre compro en Wong Tengo este florero de aquí Que bueno, que no le pongo ninguna flor Pero va totalmente con la decoración de mi cuarto Y esta piña en color plateado Y bueno, atrás como podrán ver Al gatito de la suerte Y bueno, todo alrededor del espejo Como podrán ver Ahí están mis luces Para que ustedes puedan verlo mejor Es este estilo de aquí De las florcitas Y tengo esta luz de acá Que es una luz súper bonita Que me la compré hace ya mucho tiempo Ahí estoy yo Y bueno, viene así toda la parte del tocador hasta abajo Y es un tocador que pesa Más o menos la vida entera Porque es un tocador que es esos antiguos Que son de madera No son huecos Y bueno, la silla de aquí Es una silla que Esto de acá yo se lo compré hace tiempo Porque en realidad fue lo que sobró De un saco que me mandé a hacer Pero en realidad Esta silla también es así Y ustedes creerán que compré El tocador junto con la silla Y no Las compré por separado Pero da la casualidad Que es del mismo estilo Así que cayó a pelo Así que esta es una de las piezas Que más amo de mi cuarto Al costado de mi tocador Podemos ver este estante de acá Que también sigue con la decoración Del tocador Y bueno, acá adentro guardo Muchas cosas la verdad La mayoría de cosas que guardo Son cosas electrónicas Mi cámara Bueno, las cajas de mi iPhone Y entre otros En realidad es full cosas electrónicas Y las cosas de Más que todo que utilizo para grabar Y esta tacita Que es de una calavera Usualmente pongo acá mi control El control de mi cuarto Que ahorita debe estar en mi cama Esa calendaria de Leo De Hello Kitty Que me parece demasiado bonito Pero como verán ahí Se me perdió una pieza Y la sigo buscando Esta Hello Kitty Que me la regalaron mis padrinos Que es súper bonita Y es de cristal Y bueno, esta calavera también Pero que tiene una velita Para prenderla Pero jamás la he prendido Y encima Está mi televisor Yo sé que algunos No suelen poner televisor en su cuarto Pero la verdad es que yo no puedo dormir Sin la tele Al costado De donde está mi tele Van a poder ver esta silla Que esta silla también Es del mismo juego De mi tocador Y es una silla Que tiene ese capitone Hermoso Bueno, lo único que le hice Fue cambiarle el tapiz Hace mucho tiempo ya Y bueno, creo que lo voy a volver A cambiar de tapiz Porque quiero que sea Una pieza que esté No sé, tal vez Cuando me mude en mi sal Porque es una silla Súper bonita Y con buenos acabados Y en la parte de arriba Está mi ventana Y bueno Ahí he puesto En realidad Parece un altar De Edgar Y yo O sea, de mi novio Conmigo Y en verdad Fueron fotos Que ha sido Casi todo regalado Sobre todo Por ejemplo Esto me lo hicieron Unas amigas Cuando Edgar Me propuso Matrimonio Esto de acá también Me lo regalaron Unas amigas Cuando me propuso Y cosas así Entonces en realidad Casi todo ha sido Regalado Y acá hay fotos Con amigos Aquí también En ese cuadrito De Hello Kitty Y acá atrás Hay un álbum De fotos Que aún no lo lleno Pero quiero llenar Con algunas fotos De la pedida Y todas esas cosas Así que Ahí como ven Está mi altar De Amorch Y en la parte de abajo Van a poder ver A esta pequeña Como cómoda Y que también Es juego De la silla Y del tocador En verdad Que ustedes me van a preguntar Solange Dónde compraste Todo este juego ¿No? Y la verdad Es que esto ha sido Herencia Herencia De mi abuelita Y bueno Mi abuelita lo adquirió Hace muchos 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 años Así que No les podría decir dónde Pero si quieren saber Dónde venden Todas estas antigüedades O dónde las pueden encontrar Las pueden encontrar A la espalda del mercado De Surquillo Ahí hay un sitio Donde venden Full antigüedades Y es ahí Donde yo las compro Y bueno Aquí como ven Pongo en esta En esta bandejita Que me la compré En los paqueín Pongo los perfumes Que ahora tengo Aquí pongo Como una Unos regalitos Que me llegaron De perfumes Como el de Chanel Y el Este de acá Es de Yador De Dior Como que es su cajita Y viene súper bonito Así que Por eso los mantengo ahí Esa velita Que siempre La ando prendiendo Este espejito de aquí Que me lo compré En el centro de Lima Que es súper bonito Y bueno Ese conejito Que le pongo agua Porque como ven ahí Esto de acá Es tierra Y supuestamente Tiene que en algún momento Florecer Así que Ojalá Ojalá que florezca pronto Y en la parte de abajo De este estante O de esta cómoda Guardo Pongo todos los souvenirs Que me han podido traer De diferentes países Como ven ahí México En Perú Tenemos a Cusco Huancayo Ica Iquitos Tenemos a Colombia Atrás Ahí van a poder ver Milano Miami San Francisco Key West Y entre otros países Así que En verdad Me gusta coleccionar Estas cositas Porque te recuerdan A los países que has ido O las visitas Que han hecho Tus amistades O familia Y bueno Las pongo aquí abajo Todas juntas Al costado de mi ventana Tengo este parante De acá Colpen este cable Pero este cable Es el que me da la luz A mis luces De aquí Así que Por eso van a ver Este cable Por ahí Guardo todos Mis aretes Como pueden ver ahí Están todos mis aretes Y en la parte de acá Todas mis pulseras Al costado de este parante Tengo esta sillita de acá Que es una silla también De madera Toda blanca Pero que yo le puse Este peluchito de acá Este peluchito blanco Para que le dé Ese look ahí Invernal Pero me encantó Como quedó la decoración Así que Esta silla está ahí Enrinconada Porque en verdad Como verán En mi cuarto Ya no entra Ni un solo alfiler Luego tenemos Esos tres estantes de aquí Como verán Son mis estantes En realidad De los peluches Que me han regalado Ahí tengo tres peluches Que me regalaron Tengo esos peluches De conejito Y bueno Esas cositas aquí De Hello Kitty En el segundo estante Tengo todas estas Hello Kitty Que he ido coleccionando Que he visto Que en realidad Son piezas como No únicas Pero que no he visto Acá en Perú Y cuando he tratado Este es un leo Que siempre se me desarma Es un leo De la Hello Kitty Que gusto quedar Esta acá Le voy a decir Que me lo vuelva a armar Por favor Porque en verdad Que siempre se me desarma Y yo no puedo armar esto Porque no tengo paciencia Así que Yo voy a pedir Que me lo armen Y bueno Ahí están las Hello Kitties Y en la parte de aquí Comenzando por este pequeñín Tengo toda mi colección De conejitos Tengo conejitos De cerámica Otros que son como No sé De metal O cosas así Y bueno Esta casita es acá Que es de una colección De conejos Entre otros animalitos Pero que tienen De todo De todo Y bueno Mi mamá Me regaló Estos de acá Que era bueno El baño El cambiador Y bueno Esa mamá Con sus hijitos Tengo estos de aquí Que bueno Estos son del baby shower De mi sobrinita Cuando mi sobrinita Abril nació Que ahora ya tiene Cinco meses Entre otros Este también Bueno Este también es del baby shower De mi primera sobrina Que es Alma Y guardo Acá guardo Cositos así Pero todo tiene que ver Relacionado con los conejitos Así que Este estante De verdad Que me encanta Porque saben Que amo los conejos Y bueno También como verán Amo las Hello Kitties Bueno Y en esta mesa de noche Que está al otro lado De la que les enseñé primero Tengo este cuadrito de acá Que yo escribí Lo de Enjoy Today Porque es como una pizarrita Tengo una macetita Con un cactus Que me lo regalaron En el shower De una amiga Este conejo de acá Que es un conejo de madera Con un lapicero Y unos posits De mármol Tengo a esta bebé Que soy yo Cuando era pequeñita Pequeñita Y bueno Tengo mi crema de mano Que ya saben Que nunca me hace falta Porque siempre me estoy Haciendo crema Esta velita de aquí Y bueno Un posavasos Como el que les También tengo En la otra parte De mi mesita de noche De Hello Kitty Y bueno Insiders Esta es mi cama En la parte de atrás Van a poder ver Esta cabecera Que es una cabecera dorada Esta cabecera Se la compré A una amiga De mi abuelita La verdad es que No sé dónde La habrá adquirido Pero como ya les dije Pueden encontrar Todas esas antigüedades A la espalda Del mercado De Surquillo Y le puse Esta decoración De aquí Es una decoración Que en realidad Son para fiestas Pero me pareció Perfecto para ponerlo Ahí como si fueran Unos banderines Y bueno También tienen Estas de acá Que se las puse Que son unas estrellas Que tienen unas luces Que en realidad Las luces son súper Súper tenues Pero se ven súper bonitos Cuando están prendidas Y sobre todo Cuando el cuarto Está apagado Pero ahí como ven Son unas pequeñas Lucecitas nada más Y en la parte de arriba Tengo estos cuadritos Que me regaló El enamorado De mi prima Y supuestamente Soy yo En mis facetas Ahí pintándome la boca Comiendo mis papitas De McDonald's Que me encantan Y tomándome mi selfie Así que Esos son unos cuadros Que me regaló Para un cumpleaños El enamorado De mi prima Y bueno Él las diseñó también Y esa vinchita Que me la compré En un viaje Que hice a Orlando Bueno Insiders Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Consulta de las cosas De decoración De qué marca Dónde lo compré Me lo dejan en los comentarios Que saben que yo Siempre les estoy respondiendo Si les gustó el video No se olviden de dejarnos Un like Y de suscribirse al canal Si aún lo han hecho Que ya saben Que es totalmente gratuito No se olviden de seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Y nos vemos En el siguiente lunes de video ¡Chao! ¡Chao!